Compañero Hugo Chávez, presente Abril de 2014, se cumplen 12 años del intento de golpe de estado en Venezuela contra el presidente electo Hugo Chávez. Hoy la historia se repite con los mismos actores. Una oposición que no acepta 18 derrotas electorales y pretende derrocar al presidente electo Nicolás Maduro. Una guerra económica de la patronal para generar descontento. Violencia en zonas acomodadas gobernadas por la oposición para crear caos social. Muertos por francotiradores de ultraderecha que después son atribuidos al gobierno. Ingerencia del gobierno de Estados Unidos que financia y apoya la posición golpista. Y como actor principal, los medios internacionales que manipulan la información para justificar una intervención. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Pero como en 2002, olvidan el actor principal, el pueblo venezolano, que entonces rescató a su presidente Chávez y que hoy sigue respaldando mayoritariamente a la revolución bolivariana. Concentración en Bilbao, 10 de abril. La historia se repite en Venezuela. No al golpe de Estado, no a la manipulación. Solidaridad con Venezuela.